La compañía Mejel de Troop presentará la obra La vida tan larga como un sueño en el Auditorio de Minas de la Ciudad de Guanajuato, como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino. Ellos hacen las obras de títeres para entretenimiento, educación y motivación. Las obras tocan a muchas personas y afectan sus vidas. Ellos quieren que las personas tengan una mejor vida después de ver sus espectáculos. Ellos trabajan en diferentes temas, como temas sanitarios, derechos de la mujer, empoderamiento de la mujer, derechos del consumidor. La producción utiliza la técnica del teatro negro, popular en Europa pero poco usada por titiriteros en la India, para narrar la historia del líder religioso hindú Vivekananda. ¿Han preparado este espectáculo como honor a la vida de Swami? Es una historia del siglo XIX. Él hizo un gran trabajo, un gran cambio en la gente de India, en la conciencia de la gente de India. No solo su cambio se radicó en India, sino que también en América, donde daba conferencias para la gente y se dieran cuenta de cómo eran diferentes. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González, enviados Notimex.